Señor, traigo a ti mi cansancio y mis preocupaciones, sé que en tus manos estoy seguro. Te pido por quienes no le encuentran sentido a la vida, para que comprendan que tú les amas y tienes un propósito de amor para ellos. Tiende tu mano, Señor, al que sufre, al que se siente solo y desanimado, a quien es presa de la tristeza y que la luz de tu gracia les ilumine en el nombre de Jesucristo y por intercesión de la Virgen María. Amén y Amén. Amén.